El presidente de Irlanda, Michael de Higgin, se reunió con el Papa Francisco por tercera vez. Hablaron de migraciones, medio ambiente y cómo la pandemia condicionará el futuro de Europa. La esposa del presidente, Sabina, estaba especialmente emocionada por la visita. Como regalo, el presidente le dio al Papa una caña de pescar tradicional de una de las islas occidentales de Irlanda. El Papa le dio un mosaico de un hombre y una mujer cuidando del planeta, así como un mensaje de paz y los principales textos de su pontificado. El Papa Francisco expresó su gratitud por la visita y felicitó al presidente Higgins por su trabajo. Los dos se despidieron con un caluroso adiós y el presidente aseguró al Papa que rezaría por él. El presidente Higgins se reunió después con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, para hablar, entre otros temas, sobre cómo fortalecer el proceso de paz en Irlanda. ¿Te gustaría ver al Papa de cerca y no perderte nada? Descarga ahora mismo en tu celular la aplicación ROM Reports. Hay versiones disponibles para iPhone y Android, en español y en inglés. Recibirás cada día en tu celular las mejores imágenes del Papa Francisco, su homilía diaria, sus viajes por el mundo, sus encuentros con líderes, sus gestos de misericordia con los más necesitados. Todo esto en formato breve y directo, en videos cortos que puedes ver estés donde estés. Entra ahora en tu celular y descarga la aplicación ROM Reports y sigue a todas partes a nuestro Papa Francisco.